¿Qué fue la reunión multidisciplinar? No solamente a evitar accidentes de tránsito, sino también para evitar hechos delictivos que hoy sufrimos en la provincia, muchas veces llevados adelante en la modalidad de motorrebato. La idea es ir consensuando normas, varios de los proyectos ya están en la comisión, ya están estudiándose en la comisión. Uno es la prohibición de expender combustible a los que no tengan el uso del cargo reglamentario, con las sesiones correspondientes. Dentro de esa posibilidad hay dos variantes, o ponemos un plazo de seis meses de concientización, y a partir de las cero horas del sexto mes, entra en vigencia la sanción a la estación de servicio, o directamente la ley como entró originariamente. Se han incrementado los operativos, realmente el nivel de secuestro se ha disparado. Estamos ya a la brevedad que salga en la legislatura la nueva ley. Muy importante que la gente entienda, una de las mayores causas de muerte en el país son los accidentes de tránsito. La gente debe entender que debe circular con casco, debe venir la cantidad de personas que corresponden, un vehículo, un motovehículo, no puede ni más de dos personas. Esto no es una cuestión de querer hacerlo, o de voluntad propia, o no, es cuidar la familia, cuidar la salud.